Con un acto político-cultural desarrollado en el Parque Central de Rivas, la Juventud Sandinista 19 de Julio conmemoró los 50 años del paso a otro plano de vida de Leonel Rugama, legado que la juventud mantiene viva con el trabajo que realiza a diario con cada programa social impulsado por el gobierno sandinista. Nosotros como juventud mantenemos vivo el legado, ¿cómo? Desarrollando actividades porque él quería una Nicaragua libre, y así de libre lo estamos desarrollando en la segunda etapa de esta revolución, desarrollando cultura, deporte, obras sociales como entrega de siedad de ruedas, entrega de paquetes alimenticios, son obras sociales que ahí paso a paso recordamos a todos nuestros héroes y mártires, y hoy en especial al joven poeta guerrillero Leonel Rugama. Durante el acto se presentaron diferentes artistas, lo que queda demostrado el talento con el que cuentan es el departamento de Rivas, también durante todo el día se desarrollaron diferentes actividades en honor al guerrillero poeta. Hemos estado desde las horas de la mañana participando en un conversatorio con miembros de la guerrilla, combatientes históricos donde nos han contado todo lo que nuestro poeta ha pasado para que nosotros hoy en día tengamos y vivamos en paz, en amor, como lo es nuestro buen gobierno, reconciliación y unidad nacional. Esta tarde nos encontramos realizando una actividad cultural donde jóvenes de nuestro departamento se encuentran bailando, diciendo sus poemas y también cantando, porque como nuestro poeta Leonel Rugama es caracterizado, un poeta que dejó poemas con mucho amor y carisma para que nosotros hoy en día lo podamos disfrutar y leer. Sicto Carmona, Multinoticias.